hola chicos bienvenido nuevamente a mi canal pues se les traigo vídeos o chico las x9 mítica llega a que el turismo by y así está luciendo si el nuevo personaje creo que lo que más hype me da es el personaje no tanto la armela más una caca bueno cuando yo la probé vamos a ver si funciona y pues nada chico a ver qué tal que nos dé para el futuro y ver cómo me va en pocas palabras chico bienvenido a una nueva misión de la foca sensi vamos a girar la ruleta y comenzamos con primer giro primer giro que saldrá que nos separará que nos depara una moto la moto de acualina la moto de alina ok vale ok 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 vale vale me gusta vamos a hacer una nueva toma la toma de su pantalla completa y aquí seguimos y aquí seguimos tercera tercer giro tercer giro tercer giro tercer giro y me salió un amuleto que no me voy a poner ni un pepino pero es un amuleto a ver por favor el personaje 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 hay qué linda la mochila y con la capa de templario se ve espectacular que haces a ver no quiero el personaje no lo quiero no lo quiero a veces sale no lo quiero no lo quiero no lo quiero no lo quiero no hay por favor señor yo solo quiero en persona de way a tu era tu era y mira salió una cosa aquí nueva que va a ser hasta en boletos a mero exquisito el emote diablo espérate y que amaban nueva se cae ese prestigio se cae ese prestigio una se cae ese amarillo a ver a ver a ver cuál va a salir y ah ah Karen mirándome con recelo diciendo vamos a comprar la vamos a comprarla vamos a comprarla vamos a comprarla si me salen las manos en las manos inyección instante vamos a tirarla vamos a tirarla a ver a mamá mamá no La tarta La tarta ¿Vas a darlo por correo? No, no me panderon Nada, wey A ver, A ver, A ver A ver, A ver mira si puedo tirar 4.000 por comprarme vale 4.000 se me vale eso y todos los accesorios claro en base de nivel 2 chulo el bono es la cosa está en bono 3 que lo que da hay me gusta por nutre porque da uy qué bonito uy qué bonito todas las primeras sangre Karen no te vayas wey y si tú estás aquí y yo estoy acá acabo de coger eso ya yo sé lo que pase aquí pero sí sé lo que va a pasar allá y si a ti no te gusta lo que yo quiero pues sí imagíname que estoy sin ti contigo pues sí vamos a la zona de obra vamos para poner la cosa como le obra en ley el palet vamos antena a ver si todo el mundo se va como en no sé estaba hablando en inglés y comienzan los primeros 15 minutos de bordo basa el mundo vamos a probar las x 9 mítica a ver qué tal hayan sol había un men hablando inglés ya mi inglés está afilado hello y disminu looking for in your eyes in the sea in the sky y su moral si 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 no me importa tú me estás pidiendo una dirección y yo te canto esa canción eso es inglés en seguro te lo juro hoy no mames hoy 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 preciosas no pasa nada necesitamos un poco de cosas vamos a intentar hacer esto como una losa la partida se puede poner furiosa sí chicos a ver si podemos conseguir rápidamente lo que es la cx 9 para empezar a jugarla ya desde desde el inicio a mover buscando aquí ya tenemos las manos ya tenemos las manos y si ya tenemos las manos ya tú sabes por qué vamos a hacerle primero que nada la impresión vale la impresión la impresión la en posición la tensión la tensión la presión cuál como ver hola hola Bien, me gusta Tiene un cisne, ¿no? Ya, espérate Que está floreciendo Espérate que se cargó ¿Y qué salió? Pero no sé qué pajarito Me parece un colibrí, ¿eh? La verdad sí, ¿eh? Un zoom, zoom, ¿eh? Uy, ahí en el alma Ahí eso, y se queda en el alma Güey, no mames, está chévere, ¿eh? Me gusta, ¿eh? 10 de 10 el alma, ¿eh? 10 de 10 El que le diga otra cosa 10 de 10 A ver, en el aspecto de eso Y el personaje A ver, le queme Que el personaje no está lindo Ay, yo Karen, mira que lindo está Y... Es el amor Que estoy... Uy Todo bien A ver, a ver ¡Buenos días, señor! ¡Épale! A ver, a ver Aquí abajo, ¿eh? La Majin está abajo Venga Majin, vamos Cuidado, cuidado, no entres No entres, no entres No entres, Majin No entres, Majin Va para arriba creo Necesito una mira Rápida Buena copia Buena copia I will take care I am ready, now Let's do this ¿Tú y yo? La Majin está llegando Porque si no hice nada Que fuese malo para la salud Uy, mira, mira Mira rabia Uy, no puedo ¿Por qué me dice campero, güey? Si yo no le hice nada, güey Yo no le hice nada, chico Te lo juro No le hice nada ¿Ahora? Arriba Vale Hay que ir a buscarlo Hay que ir a buscar Hay loco, no hay Lo otro ¿Qué pasó? ¿Para qué me dispara? ¿Qué pasó, güey? Ah, se la robó a uno Estos equipos están eliminados ¡Espale! Nos fuimos Nos fuimos Vamos, Majin Una belleza Mira a la izquierda Majin ¡San ¡Efin! ¡Suscríbete! Estaba metido dentro de la hierba. Lo veo. Yo con el siento sacar la de... ¡Ah, mira aquí hay droga! ¡Qué potencia tiene esta locura! ¡Qué potencia tiene! ¡Qué potencia tiene! Oye, me hace falta sacar la de droga. Bien, aquí tenemos. ¡Oh! Claro que vamos a jugar, papi. ¡Tengo que me dice que vamos a jugar! ¡Quítale la marca! ¡Let's do this! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! Top mundial de papeleta de refresco. Top mundial de papeleta de refresco. Top mundial de papeleta de refresco. ¡Qué potencia tiene que ser! ¡Qué potencia tiene que ser! ¡Pero que era todo el mundo de LQ! ¡Tenía su signo amarillo! ¡Tenemos la super heroína! ¡La única! ¡Qué potencia tiene que ser más linda! ¡Karen, mira esto! ¡Qué bonito! ¡Mira esto, niña! ¡Qué chulo, mami! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! Del hombre con un hipo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Flying high! Estoy listo ahora casi listo ¡Espaleee! ¡Que fracaso doy pues! si derrite es muy cerca, es muy tocha si derrite, es muy cerca pensé que qué, qué, pero qué, pero está, qué, con crack es para cerca esto es para derretir de cerca por mucho oro, creo que con la configuración si la hace terrible ahora, ya me veo iniciando el video mañana chicos, me equivoqué ¡me equivoqué! no era tan mala como pensábamos algo así ya me veo, eh me veo, eh me veo, eh ya lo curaron, eh ese tipo tiene que haberlo curado, eh minute diablo diablo mijiso que ha jugado waj pero no, pero ahora quemo lo jotka le di dos tiros por arriba el cocote y le dieron 150 y otro 90 perdónenme seriamente perdónenme por lo que dije sobre esta arma esta arma es demasiado destructiva tengo que pedir perdón de verdad esto de seca que carajo ya le metieron de los otros trastazos guárdalo vayas, vamos vayas lo curaron maín, espérate espérate maín que esta de lejos voy con maín, voy con ti maín, voy con ti maín, voy con ti maín que es tu maín, voy con ti maín eh, que queda gente eh ah no, queda en bolsierre, bueno chicos wey no se, eso decían ustedes wey, yo la verdad de mili, de mili que fue lo que acabo de probar ahora esto es una locura, esto es un caos wey, es un caos lo que acabo de hacer aquí ahora en esta partida con esta arma eh, que maravilla y el control, es que me también, mira, miren esto, mira, miren el control que le puse no, no, es un caos, es un fucking caos, con la configuración que he hecho wey, con la configuración que he hecho chicos es una maldita locura, la recomiendo mil por mil por ciento creo que es un arma mortalmente terrible y destructiva creo que no hay nada más que decir como arma, 10 de 10 como estéticamente, 10 de 10 me he equivocado y les pido perdón, busqué el arma antes de que saliera y chicos es una maravilla de arma es una maldita maravilla y si tú te perdiste la clase te la vuelvo a poner realmente que arma más letal como te va con este con este me ha perfecto wey cero tirones cero tirones lo tengo a 2k lo tengo a 2k 2k wey pero ahí está dios mío qué maldita locura de arma eh lo que yo tenía vídeo para mañana y tengo vídeos para pasar ya tengo 2 vídeos más y tengo que hacer mi hermano es decir bueno ahora tengo que ponerme a editar otro vídeo más qué bueno mi bro gracias a mi chavo eh eras tú el que me ayudó no sé si fue un chavo eh muchas gracias chicos eh ahí está un minuto un minuto un minuto un minuto chicos no te me vayas aún todavía si viste la partida anterior una maldita locura esa CX9 mítica y la verdad chicos me pareció sorprendente cuando la probé anteriormente no me gustaba pero ahora sí es una encantadora arma recuerda que la parte superior para encontrar más contenidos de calidad si así lo desean los quiero mucho chicos nos vemos un próximo vídeo pues sí chau chau